Y creo que si hubo tanta injundia en estas dos mañaneras de lunes y martes y el sábado 1 de julio en el Zócalo contra la oposición es porque andan oyendo pasos en la azotea y se están dando cuenta de algo que tú y yo hemos conversado muchas veces aquí con nuestro público, que la moneda está en el aire siempre en una elección. Tenemos muchísimos casos internacionales en donde un candidato o candidata se meten y te revuelve todas las certezas que había y creo que no las tiene todas consigo Morena como tampoco las tiene todas consigo Vapor México. Bienvenidos amigos de Vecino Político a una vida información más de este canal. Mi nombre es Cristian y amigos Mariamparo Cazar, como bien escucharon, cree que AMLO está preocupado con estos candidatos o estos aspirantes del Frente Amplio Opositor, principalmente por Xochitl Galvez y Santiago Krill. Por Dios, si eso solo han servido pero para divertirnos, para que tengamos más información, que nos sirva para seguir demostrándole al pueblo de México lo farsantes que son estos dos aspirantes y ahorita más la Xochitl Galvez porque pues Santiago Krill realmente solo sale a ser el ridículo. Pero pues en esta entrevista que dio Mariamparo Cazar también habló del gerente de la oposición y del amplio frente opositor Claudio X González en el que pues casi casi dice pues si tanto creen que es Claudio X el gerente de toda esta oposición pues ya mejor háganlo presidente. Pues eso es lo que nada más le falta decir porque la realidad es que pareciera que eso es lo que quisiera. Pero vamos a escuchar esta entrevista que tuvo con Pepe Cárdenas, este chayotero que también le pone más crema a sus tacos, sobre todo cuando se trata de ataques al presidente Obrador. El hecho de que califique a Xochitl Galvez como hija de Claudio González o hija del jefe del supremo poder conservador, vaya que pro hombre debe de ser Claudio X González para que sea el jefe del supremo poder conservador o al menos el gerente que por lo demás ya dijo López Obrador que lo correría. Pues bueno, yo creo que lo que hizo Claudio X González cuando salió de Mexicanos contra la corrupción, tú te acordarás que lo fundamos juntos en 2016, ahora estoy sola, pero creo que él se fue con una agenda y lo que ha hecho son tres cosas, ¿no? Claudio X González. Uno, servir de puente entre el partido y algunas organizaciones de la sociedad civil. Dos, escribir con un conjunto de personas de la sociedad civil también un proyecto de nación que dice nadie se quede atrás. Y tercero, leer bien la realidad mexicana y haber machacado desde el 2020 que la única manera de poder ganarle a un proyecto, no lo voy a calificar, Pepe, si me permites, pero un proyecto como el que encabeza López Obrador y autodenominado La Cuarta Transformación, es que vaya a la oposición unida. Esa ha sido la labor de Claudio X González y bueno, si eso lo convierte en el jefe, una persona que no aspira a un puesto político, que no pertenece a ningún partido y que lo único que ha hecho es precisamente esto, creo que no merece que se diga, que lo obedecen los sumidos encargados de los partidos, los abogados marrulleros, los intelectuales acomodaticios y los periodistas alquilados o vendidos. Mira, si todos estos sectores de la población lo obedecen, pues ya de una vez, pues háganlo presidente de la República, ¿no? Porque yo lo que veo es una labor desde la sociedad civil, pero sí, como decimos, se está calentando con bajas y con altas. Las altas son los candidatos que se acaban ya de registrar, Xochitl Galvez, Santiago Krill, los dos planteando por qué quieren aspirar a este cargo y los que, como nos dices tú, nos has dado ya como un calendario de quiénes más se van a apuntar. Me parece, pues, que ya veremos qué propuesta nos hace cada uno. Hay una persona, pues, de gran trayectoria, como es Santiago Krill en la política. Tenemos el fenómeno Xochitl Galvez, innegable. Y tenemos a un Miguel de la Madrid, desde mi punto de vista, con propuestas muy interesantes. Enrique, Enrique, ¿qué hiciste decir? Perdón, Enrique de la Madrid, con propuestas muy interesantes que creo yo, a lo mejor me equivoco, Pepe, que serán los finalistas de esa carrera de este nuevo FAM, el Frente Amplio por México. No la tiene fácil, pero creo que se metió de tajo y con mucha fuerza a eso que llamamos la zona de competencia. Y creo que si hubo tanta injundia en estas dos mañaneras de lunes y martes y el sábado primero de julio en el Zócalo contra la oposición, es pues porque andan oyendo pasos en la azotea y se están dando cuenta de algo que tú y yo hemos conversado muchas veces aquí con nuestro público, que la moneda está en el aire siempre en una elección. Tenemos muchísimos casos internacionales en donde un candidato o candidata se mete y te revuelve todas las certezas que había. Y creo que no las tiene todas consigo Morena, como tampoco las tiene todas consigo a Vapor México. Imagínense que AMLO oye pasos en la azotea, como dice Mariamparo Cázar, sobre todo viniendo de estos dos aspirantes de la oposición que de verdad caen en lo ridículo. Lágrimas y risas en el registro de los aspirantes de la oposición. Krill hasta lloró en el discurso que dio y Xochitl Galvez anunció una nueva demanda contra el presidente. Así como les digo, Santiago Krill, yo no sé quién sea su asesor, pero de verdad que prácticamente hizo lo que hace Xochitl en su naturalidad, hacer show. Y cree que porque Xochitl Galvez lo hace y le funciona, cree que él puede hacer lo mismo. Pero la realidad es de que no le queda, no le cabe y nadie le cree. Así hizo este pequeño espectáculo Santiago Krill, que ya ahorita a estas alturas ya está empezando a causar pena. No me voy a quitar dos cordones que tengo en la mano, de cintas que tengo puestas. Una es la del INE, que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruir. Y la segunda es el azul y blanco de mi partido. En definitiva, natural no le sale. Así que ni como actor resulta bueno Santiago Krill. La senadora Xochitl Galvez, pues resultó que ya va a poner otra nueva denuncia en contra del presidente por atacarla y denostarla utilizando recursos públicos. Yo no sé quién cree que puede Xochitl Galvez tener alguna oportunidad en estas aspiraciones para el 24. La han inflado y de verdad que escuchar a cualquier chayotero expresarse de esta candidatura de Xochitl Galvez es como si fuera algo novedoso, como si fuera alguien que tiene supremas posibilidades de ganarle a cualquiera de las corcholatas. Y la realidad es de que no. Ya hoy no pueden engañar a la gente, al pueblo. Ya demasiada información ha salido de Xochitl Galvez. No es indígena. Los mismos habitantes de su pueblo han afirmado que no es indígena. Y eso, pues da un revés a sus aspiraciones porque realmente la vuelven a exhibir como una farsante más. Vamos a escuchar este anuncio de Xochitl Galvez. O sea, soy una mujer que está acostumbrada a ir contra la adversidad. No me sorprende que el presidente quiera ser el jefe de campaña. Qué mal que use recursos públicos. Lo voy a denunciar, se lo aviso. Porque está usando recursos públicos para denostarme, para descalificarme. Usó la cuenta oficial de la presidencia. De ese tamaño es el miedo del presidente. A una mujer que anda en bicicleta, que no trae escoltas. Él sí trae escoltas. Él sí trae camioneta blindada. Él sí vive en un palacio. Yo vivo en la colonia Reforma Social. Así es que es como, él es como, no sé, como un personaje muy poderoso. Pero la única ventaja es que no le tengo miedo. Dos temas. Pues que alguien le diga a Xochitl Galvez que todo esto que señala del presidente es porque tiene que estar protegido. Y hasta eso, ni siquiera tiene la protección como la tenían los gobiernos neoliberales. Es que esos se protegían con el ejército. Y no me van a decir que Calderón no. AMLO, como bien lo ha repetido, lo protege el pueblo. No necesita más que eso. Que siga armando su show porque los únicos que se lo creen son precisamente los de la oposición. Y en la mañanera el presidente, amigos, terminó por acabar de despedazar completamente a Xochitl Galvez después de que ésta afirmara que ha tenido un gabinete con total paridad. Imagínense, la primera gobernadora del Banco de México, mujer, en el sexenio del presidente Obrador. La primera secretaria de gobernación, mujer, en el sexenio del presidente Obrador. Y todavía ahorita regresó, después de que Adán Augusto saliera, ahora Luisa María Alcalde es también secretaria de gobernación. Es decir, dos mujeres al frente de la secretaria de gobernación en este mismo sexenio. La primera secretaria de energía, mujer también. La primera secretaria de economía, mujer también. En fin, ¿cómo puede acusar a AMLO de machista? Pues así, justamente por eso, el presidente le respondió de esta manera, ya para que de una vez cierre el hocico. No, eso sí calienta, que respeto su punto de vista. Ya aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es de la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país. Querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático, cuando la verdad, la consulta, la hicieron arriba, entre los mandamás y la escogieron a ella. Tan es así, pues que ya los que se dieron cuenta están declinando. Y no sólo eso, sino se produjo una ruptura en este bloque conservador. ¿Quiénes la apoyan a ella? Además de los que mencioné, los medios de información. Seguramente el Sol, yo creo que sí, el Reforma sin duda. Esa es su candidata. Y los comentaristas de Televisa, todos los comentaristas de Televisa. El tercer grado, la hora de opinar, Castañeda, Aguilar Camín, Krause, Ciro, Lore de Mola. Pues amigos, aunque no lo creamos, de verdad que este comentario de esta usuaria me pareció de verdad increíble. Y es cierto, parece mentira, pero es una realidad. ¿Quién iba a decir que por ser güero, ojo azul, ricachón de alcurnia del estado más grande de México, es decir, Chihuahua, lo iban a discriminar? Esto referente a Santiago Krill, pues prefirieron a un indígena de ocasión, a una defensora de los programas sociales. Así que, pues, la verdad es que Santiago Krill es un claro perdedor. Amigos de Vecino Político, les agradezco su compañía. En esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal. También los invito a que revisen nuestros videos en Politiquero Noticias. Subimos contenido todos los días. Si el video les gustó, apóyennos con su like. Así nos ayudan a llegar a más personas. Escriban sus comentarios y compartan este video con sus amigos y familiares. Mi nombre es Cristian. Sigan teniendo un excelente día. Nos vemos en un próximo video. Es cuanto.